Bueno, Boticaria García, se llama María, pero es que es Boticaria García. Decía, qué bien suena en español, ¿no? Boticaria García, o sea, es que no hay más que decir. No la llamamos Boti y no dice nada, no protesta. Yo no protesto, sí, además, hasta en mi casa me llaman Boti, he perdido ya toda la identidad. ¿Hay alguien que te llama Mariana? Esa es la otra pregunta. Esa es otra. Mi madre de vez en cuando, pero ya ni siquiera, ¿eh? Ya no se acuerda. Boti se hizo muy famosa, Boticaria García, la pandemia, ¿verdad? Entre otras cosas, por esos vídeos magníficos en los que iban narrando minuto a minuto cómo te sentaba el COVID. O qué mal te sentaba el COVID. Sí, y sobre todo todo el tema de las mascarillas, las que había que usar, las que no. Cuando no había cómo hacerlas con camiseta, cuando decían, no, pues sí, porque yo vi un coronel del ejército en Estados Unidos, un tío haciendo una camiseta, pero con su traje y sus galones. Digo, si este tío coronel del ejército ha hecho un vídeo con una camiseta de los CDC, digo, esto lo tenemos que hacer nosotros también. Uno de mi pueblo lo hizo con una impresora de 3D. Sí, es verdad. Hizo la pantalla aquella, ¿no? Bueno, y todo un equipo sanitario. Pues Boti tiene libro, ¿verdad? Tiene libro, tu cerebro tiene hambre. Tiene más hambre el cerebro que nuestro estómago. Nos vas a contar cómo hacer que nuestro cerebro tenga menos hambre. Es que fijaos, toda la vida es la dieta, el ejercicio y no nos hemos podido hablar de dónde viene todo. Y todo viene porque nuestro cerebro tiene hambre, pero tiene hambre, no el hambre fisiológico que tenemos todos de aquí a un rato, sino el hambre emocional, el hambre ambiental, el hambre emocional que es el hambre de que estamos estresados, se libera el cortisol que corre por las venas. Yo en el libro lo tengo todo con emoticonos y este es el emoticono del... Eso está hecho con impresión digital 3D. Y esto es el cortisol que corre por las venas y va al estómago y le dice a la hormona del hambre, sal a pasear. Cálmame. No, 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 el cortisol te dice, sal, sal, sal. Le dice a la hormona, sal, manda al cerebro, muévete. Y luego cuando llevamos un rato comiendo, hay otra hormona del adipocito que te dice, no comas más, pero el cortisol la inhibe. Con lo cual tú tienes más ganas de comer y menos saciedad. Y el adipocito cada día más hinchado. Momento de la segunda torrija. Eso es. El adipocito es este, que es como un emoji también, una pelotita, que almacena la grasa y cuando tenemos muchos adipocitos espachurraos, que eso es lo que pasa en el Michelin, tenemos mucha grasa junta, no manda bien la hormona, pero cuando estamos espachurraos y no respiramos bien, que es lo que le pasa al adipocito. Pero siempre hay una respuesta, que es la de, yo es que soy así, yo es que soy así, yo es que mi madre tenía este Michelin o es que yo tengo tendencia a tener los muslos. O los genes, ahora me pesan los genes, también me pesan los huesos, es que es mi genética. A ver, lo bueno es que tenemos... No, no, lo mejor, lo mejor, que ahora ya se usa menos, era, es que me ha cambiado el metabolismo. Sí, es verdad, qué excusa. Sí, que eso, entonces se decía... O el tiroides, que mucha gente se inventa dolencias. Tú puedes decir que tienes un metabolismo que quema más o menos rápido, pero que te cambie, que te cambie además ahora que has engordado. Lo que ocurre es que cuando hay un efecto yo-yo, o sea, cuando una persona hace una dieta muy restrictiva y pierde, además de masa grasa, pierde músculo, el músculo metabólicamente es más activo porque el músculo quema más energía. Si tú tienes más músculo que yo, los dos aquí en reposo moviéndonos, vas a quemar más que yo. Pero si pierdes ese músculo, cuando vuelves a comer normal, entonces, claro, eso es el cambio de metabolismo. Claro, es que tienes menos músculo y entonces estás quemando menos que antes. Es decir, que hiciste una dieta mala. Claro, hiciste una dieta mala porque una dieta muy restrictiva es una mala dieta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que nuestro adipocito se relaje otra vez y no esté ahí exprimido? A ver, yo en el libro lo que propongo es, en vez de hablar tanto del eje intestino-cerebro, que está fenomenal la microbiota, hablar del eje intestino-cerebro-músculo. Y entonces hay una propuesta que es el tristras y cucutras. ¿Qué es el tristras? Con esto puedo yo, con mis nietas. Exactamente. Hay que escucharla, además de leer su libro en Instagram, porque es genial. Tiene más de medio millón. El tristras es lo que he hecho. Yo he hecho el tristras esta mañana en Málaga a las 6 de la mañana antes de coger el tren. El tris es, ¿en un tris a qué te suena? En nada, en tris. Rápido. Pero el doctor Javier Butragueño, que fue el profesor en Ciencias de la Artística y el Deporte, que me ayudó a hacer este circuito, me dijo, Boti, hay que entrenar tren inferior, tren superior. Digo, ¿eso qué es? Tren inferior, tren superior, un tris. Tren inferior, las piernas, los glúteos. Tren superior, los brazos. Son ejercicios que podemos hacer en casa, que yo propongo, además en el libro están puestos hasta los dibujitos de cómo hay que hacerlo, de cómo entrenar fuerza de brazos, fuerza en la parte de abajo. Y con ese entrenamiento de fuerza generamos unos compuestos, que aunque os suena a magia, se llaman mioquinas y exerquinas, yo lo llamo superquinas, que es una polipíldora natural capaz de llegar desde el músculo al cerebro, generar más neuronas, generar más plasticidad neuronal, llega a la microbiota, mejora la microbiota, más bacterias buenas, eso impacta en el cerebro, hace que tengas menos hambre. O sea, es decir, si no incorporamos el músculo con los ejercicios de fuerza, tenemos difícil. A ver, ¿a qué hora desayunas antes o después? A ver. Pues realmente a la hora que tú quieras. Hay gente que le va mejor hacer ejercicios de fuerza antes, hay gente después, pero la ciencia lo ha estudiado y no hay una regla escrita para eso. Es decir, que lo que te caiga bien, que necesite de tomarse un café y un pan o un croissant o lo que sea, y luego que haga ejercicio y al revés. Y si en vez de croissant es pan integral, mejor para la microbiota todavía. Sí, pero para el paladar. Realmente, que lo da lo mismo, se dice, perdona, las mismas calorías, pero es más sano, que es lo importante, se elimina más fácil. Es que las mismas calorías, el azúcar genera dopamina, que es este emoji, que la dopamina es el neurotransmisor del deseo, del placer, que te hace comer más, ese es el hambre ambiental. Mientras que si tomas integral, se ha visto que la gente que desayuna salado, y eso también lo explico en el libro, al final acaba comiendo menos calorías a lo largo del día. Porque el azúcar tiene que comer más proteína. Porque es menos saloso que el dulce. Claro, y te quedas un poco más tranquilo. Pero tú que has estudiado todas las dietas, además desmitificas algunas boticarias como pueden ser el ayuno intermitente o la dieta keto. Bueno, esto es una cosa que yo no entiendo cómo no lo prohíben. ¿Cómo que ayuno intermitente? O ayuno o dieta, pero ¿cómo que intermitente? O tomar compucha o no es ayuno. Ciertos elementos que se ponen de moda y es verdad que son arrolladores. O lo de los cempic, que creo que como boticaria también te dirías a lo mejor. Sí, son muchos melones, pero empezando por las dietas y el ayuno que está muy de moda. Yo los he clasificado en el libro en el semáforo de las dietas. Ahí sí que me he mojado. Y en rojo, dietas detox, dietas depurativas, de barritas, de tal. O sea, no son unas dietas para aprender a comer. Y el ayuno está en ámbar, porque es como un semáforo en ámbar. ¿Tú puedes cruzar? Sí, pero con cuidado. Con asesoramiento. No es para todo el mundo. Hay que saber cómo hacerlo, los peligros que tiene. La insulina, ¿no? Claro, puede tener beneficios, pero hay que saber para quién. Y luego en verde hay otro tipo de dietas. El plato de Harvard. Hay una dieta que se hace en Suecia, que yo la he adaptado con alimentos mediterráneos. Que es simplemente, ¿qué tienes que comer más? ¿Qué tienes que comer menos? ¿Y qué tienes que cambiar? Que son verduras, me imagino. Bueno, pues imagínate si tú cambias la guarnición. Simplemente pequeños cambios. Pero hay verduras en Suecia. En Suecia tienen alguna cosica, alguna cosica, además de vacas. Pero si cambiamos, por ejemplo, las patatas. Patata frita, patata salada, todo patata. Sí, que eso tiene mucho ahí, sí. Si lo cambiamos por hortalizas, calabacines, pimientos o champiñones. No estoy diciendo que coma brócoli hervido. O sea, pequeños cambios. Ni siquiera cale. El cale, que es la berza, la col rizada de toda la vida. Cale es terrible. Es que a Federico no le gusta mucho. No, es que ya brócoli, cuando brócoli entró en mi vida, ya fue muy difícil. Pero el cale me parece una toma dura de pelo. Chico, estando... Por eso, pero esto es peor todavía. Era ya como conceptual, ¿no? Pero el brócoli tiene unos compuestos que se llaman isotiocianatos, que no los tienen. Las crucíferas en general, el cale también los tiene, que son anticancerígenos y no están en la lechuga, por ejemplo. Eso es un golpe duro. Sí, hay que comer brócoli. Y sin embargo, el tema de la inflamación, que también está muy de moda, el SIBO, ¿eso es real? El SIBO, claro que existe. Consiste en que las bacterias, en vez de estar en el intestino grueso, la microbiota, que es su hábitat habitual, están en el intestino delgado. Entonces, las bacterias se comen los azúcares, la comida, y yo digo, se tienen como una especie de peretes de bacteria, esos gases, y esos gases, la distensión la hacen, en vez del intestino grueso, que es más ancho, en el intestino delgado. Y eso es un problema también, ¿no? Claro. De incomodidad, de todo, ¿no? Inflamación en la tripa. Eso es. Y esto, realmente hay un sobrediagnóstico o un mal diagnóstico. Tiene que ser hecho por un profesional. Se cura con antibióticos, pero a veces no se pueden tomar antibióticos al inicio, porque el antibiótico también se carga las bacterias buenas. Entonces, tiene que haber un buen diagnóstico del SIBO. Pero ahora toda la que tiene la tripa un poquito hinchada, dice que tiene SIBO y se autocura. Y se autodiagnostica. Porque una vecina le dijo, es lo de siempre. O toma un montón de probióticos que en realidad no están indicados para eso. Hay mucho negocio. Pero deberíamos tomar probióticos, que es otra de las cuestiones que me han puesto en Instagram. Pregúntale por los probióticos. Sí, los probióticos son fantásticos, pero ¿qué probióticos? ¿Estamos seguros de que los probióticos llegan vivos a su destino? O sea, realmente hay que tener un buen asesoramiento. Yo no voy a barrer para casa, o sí un poco soy farmacéutica, pero creo que el asesoramiento de un farmacéutico no es comparable a no miro por internet un tiktoker que me dice que esté probiótico con mi código descuento, tal y cual. Yo creo que hay mucho trabajo para hacer. Bueno, aparte lo decimos muchas veces, la farmacia, la botica con su rebotica, es la primera instancia que hay en España del régimen de sanidad. Es decir, todo lo que es la atención médica en España tiene un primer escalón que no existe en ningún país, que es la farmacia. En la farmacia tienes un primer diagnóstico de gente que te conoce, que ya sabe a lo mejor conocer a tu madre y a la familia. Y sabe que esa familia pues tiene tendencia o a engordar, o a adelgazar, o a la depresión, o a la diabetes, etc. Y ya, según te ve, ya ve lo que le vas a... Te ve la cara. Y ya, eso es así. Ese primer escalón de atención que hay en España, yo creo que la gente no lo valora. Recuerdo cuando el COVID, ahora que lo nombrabas, que pidieron las farmacias, dejennos vacunar, y ya, el siniestro y ya, prohibió todo. Para luego montar el monopolio para que robara condo. Fue la primera, fuisteis la primera línea. Bueno, la cruz de la farmacia nos apagó en la pandemia y seguimos siendo el profesional más accesible, más cercano, y también podemos ofrecer ese consejo nutricional, ese consejo farmacéutico... Por lo menos para no meter la pata. Eso es. Bueno, y en el libro nos cuentas cinco grandes cambios que te ayudarán a perder grasa y tal. ¿Cuáles son esos cinco grandes cambios que tenemos que saber? Mira, el más importante, a nivel cerebral, buscar esa dopamina que buscamos. Yo planteo las estrategias de cómo buscar la dopamina que tú buscas en esa palmera de chocolate o en ese croissant. Vamos a buscar la dopamina en fuentes naturales y saludables. Por ejemplo, la música. Escuchar... Yo no te digo que cuando... Que el deporte lo es, ¿no? Que cuando te entreganas de comerte un donut, te pongas a hacer sentadillas. Que sería lo ideal. Pero escuchar música... Te puedes comer el donut... Bueno, eso lo ha hecho Cristiano Ronaldo y le ha ido bien. Pero es el único caso conocido. Es el único, es el único. Pero hay algo muy bonito que es las conversaciones. Hablar con las personas. Tú te levantas en el trabajo, vas a hablar con otra persona, mandas un WhatsApp a alguien querido... O sea, tengo hambre, voy a hablar con Isabel. Oye, y esto de Alejandra que es rubio. Porque hablamos todo el rato. De comida otra vez. La relajación, la meditación. Salir a pasear, el sol genera también dopamina de la buena. Y de eso no te vas a arrepentir. Y luego a mí me gusta mucho el tema de la alimentación consciente. Que esto suena del Mindful Eating, suena muy... Pero yo digo, esto hay que hacer como hacía tu abuela. Tú bendice la mesa, agradece a quien quieras, agradece a Dios, agradece a la cajera que te ha vendido las lentejas. Pero cuando te sientes, párate con el plato y piensa que estás comiendo y no te sientes con la pantalla tititititi. Porque eso no genera sensación de saciedad. Hay que volver a bendecir la mesa. Eso es. Hombre, y además como se hacía, yo recuerdo de niño, el pan. Se caía el pan, que los niños siempre, por alguna razón... Entonces era coger el pan, ponernos la boca arriba y decir pan de Dios. Ponerlo así. Ya estaba curado, no se estaba desinfectado, me encanta. Habría que hacerlo así. Hay un reto viral en internet. Nunca boca abajo. Para finalizar con tu cerebro tiene hambre, que es que cada vez que oigas la palabra mamá, hagas una sentadilla. Sí, sí, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Sí, sí, sí. Que están todos los... Mamá, mamá, pues venga, 16 sentadillas. Luego sentadillas lavándome los dientes. Pues estar haciendo un tris. Eso que he hecho un tris. Ese trabajo que he hecho. Esto es novedoso. Tu cerebro tiene hambre, Editorial Planeta. De verdad, totalmente recomendable. La sección de los semáforos es una maravilla. Gracias, Boticaria García. Gracias. Muchísimas gracias, chicos. Y ahora hablamos de perfumes, que tiene mucho que ver también con todo lo que compete a la alimentación. Bueno, es que si la... Hablamos de perfumes que se comen. Mira, ahora con el COVID, que se perdió el olfato, la gente no podía comer. Sí. No sabía qué comer. De una forma de quitar el apetito. Porque no sabía. Es que si no hueles, no sabes. Vamos a ir. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.